Así es como yo empecé, se los voy a redactar A mis 17 años mi entorno empezó a cambiar Permítanme presentarme, el Pocas era mi apodo De Matamoros, Tamaulipa, Radic en el sector ocho Me gustaba jugar fucho como extraño la pelota Me enredé poco a poquito y me hice parte de la flota Siempre a la orden del señor, el 260 fue mi jefe Me dio chance de salirme pero me gustó el ambiente Hice grandes amistades allá con los altos mandos Me dieron clave privada y gente para mi respaldo Con los contras y marinos varias veces me enfrenté Saludos pa' Florichoy y la raza de mi cártel Tuve lo que yo quisiera cuando estaba con mis padres Pero lo que yo quería era andar en el desmadre Viejos no se pongan tristes, yo tomé la decisión Ustedes no me fallaron, yo fallé y pido perdón Aventuras me aventé ruleteando por la plaza Activado siempre pilas, ya se las sabía mi raza Con una super fajada me la navegaba yo Oración pa' mis anchuras al salir de mi canto La vida te da sorpresas cuando menos te lo esperas Y un sábado enero 13 cayeron los marinelas Un boludo por los cielos que muy bien pude mirar Reversé pa' dar la vuelta ya no pude regresar Mi carnal Raulito y yo no la tuvimos que rifar Cherokee, Laredo, Negra, no te supiste rajar Pedía cuyo del señor mientras me les escapaba Mientras que en la camioneta quedaba el cuerpo del mamas Lo último que presencié en mi cuerpo cuatro balas En mi mente mi princesa que ya no alcancé a mirarla Ahí nos vemos el domingo como siempre en el panteón Yo fui pa' toda mi gente ciclón dos cincuenta y dos Me quedó, me quedó, espero les haya gustado Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos